¡Hey muy bien y todos los que están comentando! Yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más, Callout y Warzone Y os traigo una partida bastante troll, en primer lugar por la mira que habéis visto en la miniatura Sí, estoy jugando con la Stoner, con la clase que os enseñé el otro día, que es una muy buena clase Pero con la mira nuclear, que hay varias que no se ve un cagarro, ¿vale? De esta de la calavera por ejemplo Yo quería probar esta porque es como muy grande y no se ve prácticamente nada O sea que también es otra opción, ¿no? Para no ver absolutamente nada y fallar todo Pero bueno, yo como marco a la gente, pues sé más o menos dónde está por el rombo que tiene encima de la cabeza Algo veo, ¿no? Pero vamos, que disparo más o menos por predicción Y bueno, pues aparte de eso, para hacer la partida más troll, Sinapsis estaba con el autotune puesto Digamos, con el modificador de voz de autotune puesto, trolleando Así que fue una partida bastante random y bueno, al final no fueron pocas kills ni mucho menos Para estar jugando con esta mira, estuvo bastante bien Así que nada, chavales, dejo con la partida, no me enrollo más Decir que tenéis, si queréis ver un vídeo de Black Skull War, la materia oscura de Zombies Que me la he sacado finalmente, es un vídeo muy chulo, así que recomiendo que lo veáis Para que echéis un vistazo de cómo se va a ver esa materia oscura Porque ya dijeron que iban a meterla en Warzone, no sabemos cuándo, pero la meterán Así que, pues cuando se sepa y cuando se pueda, tendréis vídeo también en Warzone con ella Pero bueno, de momento eso, chavales, os dejo con la partida troll Train, había mucha gente en train antes de ir al bounty Míralos, míralos Reposicionando Ay, ay, ay De los 20 Pero bueno, la que se va Ha batido uno Cuidado En la tienda, en la tienda Han saltado por mí, ¿qué hace? ¿Qué hace? No, no, no No, no, no Muy bien, se está pinchando, no se pincha Y arriba hay gente, eh En el pivote de arriba A Lely, a Lely Compra cosas aquí Espera que voy a pillar posición porque nos están posando desde arriba Vale, yo me encargo de estos, chavales Han revido Estoy jugando con el mejor combo de armas Lo malo es que llevo una mira troll, pero estoy jugando con el mejor combo Si, me muevo aquí Corre, corre, mete el nitro Madre mía Motores, va a aguminar, cielo ¿Tenéis una V? No No, tú tienes mucha pasta Y tienda al lado Si, pero también tengo un equipo al lado ¿Le dao crack a uno? El si no, así sí que está ¿Qué pasa yo? Hay uno abatido encima del camión, eh Me he dado la vuelta con él Se ha matado Cuantos Ole, chavales Victoria Magical Nos vamos Vamos a destoraje, ¿eh? Vamos a destoraje, ¿eh? ¡Vamos a destoraje! ¡Oh, prende la vuelta! ¡Vamos allá! Es un camión, eh ¡Vamos a destoraje! ¡Vamos a destoraje! ¿Cómo se llama eso? ¡Ah, sí! No vuelvo a jugar contigo Eh, pillamos fantasma y vamos a destoraje Vale Este camión está un poco reventadillo, eh On the roof, dice Pero si no estoy on the roof On the roof Ahora estoy en the mini roof Ahora sí que estaba en the roof Eh, ¿cómo se dice? Eh, me acabas de buggear Me acabas de buggear No me puedo mover Estoy dentro de la casa Ahora Esperate, quita Quita que no son estos de MP5 El del helicóptero que hace todo el rato dando vueltas por aquí Al final le voy a reventar, eh Me está calentando el helicóptero No tengo dinero Sí, pero yo sí Lo acaba de tirar Yo tengo dinero No, te lo atropeo aquí Mira, este No, 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 no ¡Eh, el dinero! Lo acaba de tirar el helicóptero, el Bonti, pero tiene fantasma Espera que fuera, sal y let's go Vale Ahí lo veo, justo Lo aguanto Sí, pégalo, bueno Lo aguanto un poco hasta funcionar El camión, tira Ah, no, sabes que eso que lo quiera Eh, un UAV no me viene bien ahora porque tiene fantasma este No, 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 tiene fantasma Tiene fantasma Hostia Está ahí Otro Dale Mierda, va a revivir No, se ha metido dentro, creo Dentro, dentro Se ha metido Eh, se ha salido uno, eh Cuidado Arriba De arriba hasta arriba A ver, si no te un momento, a ver si le escucho ¿Quién da? Vale Sí, está debajo Dos, dos Dos, dos, tres No, llevo chetos Buena La vas a tumbar tú Madre mía Me lo he encontrado ahí Fregando en el suelo del techo Muy bien Ha dicho el tío, definitivamente iba a chetos Ha dicho cuando lo ha matado Y estos señores Estos amiguitos Ah, se han ido para atrás Tenemos dos, tío, aquí la tienda, eh Posiblemente con fantasma otra Extra Ah Grande Eh, yo tengo tienda enfrente, no De momento no Me vendría bien también un UAV a mí Porque estos no llevan ninguno fantasma Y los tengo aquí delante ¿Cuál es mi tienda más cerca, Oli? Eh, tienda, tienda Coño, ¿dónde estás? Claro, yo estoy tomado por culo Es el... Vale, vale Mierda, no hay disparado Todo correcto Ha sido un poco de tontería por mi parte Haber disparado ahí, la verdad Pensaba que le podía dar Nada, me matan, me matan Es que no tenía que haber disparado, tío Bajaro, bajaro Uno abatido ¿Uno abatido? ¿Abatidos hechos? Quedado dentro Y viene un equipo, viene otro equipo, eh Monte, monte Mira cómo se buguea este juego, tío Oh my god No lo veo Mira cómo corren Cuidado con el de... Ah, es un gulag No es un gulag, lo estabais viendo, ese ¿Habéis rematado a un monte? No, no Va a morteros Creo que me dio a un gulag Creo Pues el bounty estaba puseando Y yo pensaba que era un gulag o algo Porque estaba pasando por vuestra cara Y no nos disparabais He encontrado esto en el suelo Oh, cómo han corrido Eh, detrás Ya que fresquito Hay mucha gente aquí Sí Hay que pillar el top de train Para matarlos Sí Sería buena arda Mucha gente aquí, eh Sí, sí Y te apunto en sniper, de hecho Lo matan, lo matan, lo matan Sería interesante comprar un aéreo Están aquí abajo Yo voy a aprovechar a matarlos, eh Que están pegando ahora ¿Un abatido? No vale Cuidado cerca, Shoki Mira Lo marco Sí, lo tengo yo Tenemos gente ahí en verde, eh Sí Pero yo cerraría antes, eh Ya, no van a cerrar esto, ese No, si no Nah, los de verde no creo que nos cierren, eh No lo tienen tan fácil Es mejor cerrar a todos estos que hay aquí Que son muchos Podemos cerrar desde los trenes Mira Mira arriba, he morado Sí, arriba, he morado, hay gente Es uno en la mía Sniper, eh Tira un wow, eh Sí, por fin Comenzamos el barrido de radar Wow, no Bueno, ahí está, Efe Puedo intentar yo revivirle Pero, eh Tienes que cubrir al de arriba Vale Tiro aéreo Tiro aéreo, vale Saltan, eh Van a saltar Ah, tiene gula Me meto en la otra casa, eh ¿Otro viene y uno pusea a tienda? Ah, que no he recargado esto Estoy muerto Pues igual no, eh Que buena Hay uno en rombo Oh no, guau Espeso Rombo muerto Te mete un toque Te tengo Te tengo Perfecto, buenísima Hay que no tomo máscara, corre Mucho, mucho izquierda Mucho izquierda, vale, vale Me curo rápido y me meto por aquí Vale, saco de culado Hay loot en bonja Me supone, ¿no? Amas ha quedado esa presión Tengo que recargar las toneres Si ahora sí Yo no puedo, tío Nada blanco va ese Está muy tocado Un momento No los veo, tío Están apuntando con el sniper Oh, me ha dado, tío No, pero está a la derecha Ah, ¿puedo dispararles un poco? ¿Tienen ángulo ahí o qué? Sí, sí, tienen ángulo Dispararles un poco Aquí creo que ya no me pueden dar Casi ha batido Vale, Eni los tiene ahí Me meto entre en el momento Madre mía He dejado uno un tiro Ah, Eni ahí Qué pena Me cago ligera otra vez Hay que pulsar derecha Derecha, full, ¿eh? Sí, pero mejor derecha Que esos con sniper en la cara Esto estarán seguramente donde la tienda Y yo puedo revivirle a Eni rápido Tengo solo una placa Pero tengo caja Podemos, ah, ¿tienes caja? Pues tírala adelante Cuidado con los de derecha Yo puedo revivir a Eni En la izquierda un montón Ahí tienes uno, ¿eh? Sí, así Estoy cruzando Eh, tiro Aquí cerca, ¿eh? Aquí en la... Ah, por aquí no puedo subir Coño Te puedo comprar UAV ¿Dónde la has tirado? Aquí, ¿no? Vale, todo Cómprate un UAV, Sina Ahí, ahí Y llévate un aéreo también Mira, en el monte hay gente ¿Y los de aquí? Te compro un aéreo Cuidado, vení Aquí van con fantasma Igual han girado full, ¿eh? Y se han ido para el monte Uy Mira, sí, lo veo ¿Dónde es? ¿Hay munición, gente? Necesito munición Eh... ¿Qué fusil? No veo ¿Qué fusil? ¿Qué fusil? Te llevas de secundaria Eh, hay uno aquí dentro del hangar, chavales Me ha dado otra vez Puede haber más, sí, puede haber más Buenísima Menos mal que me he girado, tú Y lo he visto Pues bala, ya tienes balas, Eni Ya está, ya está muy en paz Madre mía, la quim y cuatro Como reviento Eh, lol Eh, mina, cuidado Mira, mira, mira dos allí Vale, falta izquierda y derecha Izquierda y derecha Me ha salido la mina justo Cracker Cracker ese En bunker, en bunker, en bunker, ¿eh? En bunker No le voy a tirar el aéreo, ¿eh? Los que quedan, bunker y ahí, ¿eh? Hostia, aquí se están pegando también Mira aquí Han disparado aquí, ¿por qué han disparado aquí? Me abro por la derecha Vamos a entrar en la roca aquella Está casi cracker No quiero dar tal la posi de estos ¿Me miráis sin up estos de aquí? Están por aquí arriba Voy a cruzar ahora Yo tengo buena posición aquí, ¿eh? Aquí Vale, vale, vale Les como izquierda Voy a sacar la esta que si no Reventado Vale Vale Vale, vale Vale, vale El último Let's go La partida troll Víctor magistral Voy a tirar un ratillo con el camión trolleando, ¿eh? Lo digo Tengo mucho La partida La partida Lo digo ¿Qué pedaleere No